La güera es una divina. La güera es una persona que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Pero, me promete que se va a cuidar y a portarse bien. Bueno, la quiero mucho, ma. Ándele. ¿Qué te dijo? Los exámenes salieron mal. Le tienen que quitar la vesícula. ¿Y cuándo la van a operar? Pues entre más rápido, mejor. Lo que pasa es que tengo que mandarle 3.500 antes del viernes. Uy, viejo, 3.500 es mucho dinero, Dan. Pues ya lo sé. Oye, ¿y si nos la traemos para acá? No, hombre. A lo mejor sale mejor. No, no, la viejita está muy hecha cosa y será todo un tema traerla para acá. No, no, ven, siéntate. Bueno, pero eso es lo de menos, mira. Nos apretamos y ahí vemos cómo le hacemos, pero si para ella es lo mejor, pues mira, aquí como familia, entre todos la apoyamos. No, pues ya sé. Gracias por apoyarme, güera. Como siempre. Somos novios desde los 15 años. Y bueno, es mi reina, es mi prioridad. Yo le quiero dar una buena vida aquí en Estados Unidos y que no le falte nada. Así es. Blanco. Ánimo, mi amor. No me gusta verte con esa cara. Mira, ¿por qué no hablas con tu jefe? Dile que tu familia no está muy a gusto en este departamento, que nos cambien y... Mira, no importa, podemos estar aquí unas dos semanas, pero después ya nos cambiamos y todo va a mejorar, vas a ver. No, yo sé que sí. Tú no te preocupes y no le va a faltar nada. Yo arreglo todo. ¿Papá, ya te vas a trabajar? Sí, ya me voy. Muy bien, mucha suerte. Gracias, huerquilla. Que todo vaya bien. Muchas gracias. Pues nos vemos el ratito. Pórtense bien, ¿eh? Sí. Bueno. Te queremos. No sé si me va a ir mejor con esta nueva cosa que estoy haciendo. Mi familia no lo sabe. No quiero que lo sepa. Lo único que quiero es salir del paso y poderles dar un bienestar y tener dinero para... pues para vivir. Para vivir y que mi hija tenga una buena formación y que tenga una buena escuela. Esto es lo único que quiero.